... Entidades de defensa de consumidores estiman que los aumentos en las asignaciones familiares se volcarán al consumo. Los docentes bonaerenses irán al paro lunas y martes próximos y el gobernador Scioli ya anticipó que se les descontarán los días de huelga. Organismos de derechos humanos repudiaron la propuesta de De la Sota de reducir penas a los genocidas a cambio de información. Aval Medina afirmó que mientras muchos diagnostican, este gobierno vino para solucionar los problemas de la gente. El INADI interviene en el caso de una docente de Córdoba que fue despedida por apoyar la ley de medios. La justicia rechazó una apelación formulada por Francisco de Narváez en una causa en la que se lo investiga por evasión fiscal y fuga de divisas. Clarín sigue sin cumplir con la ley que prohíbe la publicación de avisos con oferta sexual, ya que solo en abril puso casi 4.000. Boca recibe a Neubels en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América.